Hola chicos, miren, voy a explicarles cómo obtener la expresión de una función cuando a nosotros nos dan los datos de la variable dependiente y de la variable independiente, que primero tenemos que identificarlos, lógicamente. La expresión general es esta que se ve aquí, donde primero siempre, a la izquierda, la variable dependiente, es decir, aquella que depende de otra, y eso es igual a, a que es un número, es un número que nos indica el valor inicial, siempre nos van a dar un valor inicial, eso lo tenemos que averiguar nosotros. Luego, más menos, otro número, el b, que nos va a indicar el ritmo de cambio de la variable dependiente, multiplicado por la propia variable independiente. Esta variable es aquella que cambia a su bola, sin depender de nadie más. En función de lo que valga esta, valdrá esta. Y esto de aquí y esto de aquí son números, ¿vale? Y aquí o va al más o va al menos. ¿Cuándo pongo el más? Pues cuando la variable dependiente va aumentando. ¿Cuándo pongo el menos? Pues cuando la variable dependiente va disminuyendo. ¿Vale? Ya veremos en otros problemas que b es lo que se conoce como la pendiente de la función y a la ordenada en el origen. Pero eso para otro problema, ¿vale? Entonces voy a poner un ejemplo, que es este de aquí, ¿vale? Hacemos un potaje. Justo cuando lo sacamos del fuego está a 100 grados, ¿vale? Sacamos un poco de potaje y lo ponemos en un plato. Entonces nosotros sabemos que el potaje se va a enfriar a razón de 5 grados cada minuto. Y nos piden calcular tres cosas. Primero, fíjense que es que se me había olvidado poner esto aquí. Primero, quiero la expresión de la función, ¿vale? La expresión matemática, la fórmula. Luego quiero la temperatura cuando han pasado 7 minutos, ¿vale? Y por último, quiero, puesto que quiero comerme el potaje a 40 grados centígrados, quiero saber cuánto tiempo tengo que esperar hasta podérmelo comer, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar a qué corresponde la variable dependiente y cuál la independiente. Y eso lo tengo que ver aquí, ¿de acuerdo? Entonces, yo veo que tengo dos variables, tengo dos cosas que cambian, que son la temperatura y el tiempo. A medida que pasa el tiempo, la temperatura va a ser menor, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que identificar primero cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. Un truco, siempre que una de las variables sea el tiempo, esa va a ser la variable independiente, ¿vale? Porque el tiempo va a cambiar a su bola, sin depender de nadie más, ¿de acuerdo? Así lo expresé aquí. Mientras que la temperatura va a depender del tiempo. Cuanto más tiempo pase, la temperatura será menor, ¿vale? Entonces, voy aquí arriba y pongo, en vez de variable dependiente, pues pongo cuál, la que dije que era la variable dependiente, la temperatura. Aquí entre paréntesis puse que tiene que estar expresada en grados centígrados, ¿vale? Luego, pongo igual, pues igual. Luego tengo A, que es un número que es el valor inicial de la variable dependiente. ¿Cuál es el valor inicial de la variable dependiente? Es decir, de la temperatura. Pues 100 grados. En vez de todo el rollo ese, en vez de A, pongo 100. Luego aquí tengo más, menos. Pongo uno de los dos solamente. ¿Cuándo pongo más? Pues cuando la variable dependiente va aumentando. Es decir, si la temperatura fuera aumentando, por ejemplo. Si a mí me dijera, pongo agua al fuego, calcula la temperatura cuando hayan pasado 5 minutos, pues aquí pondría un más porque la temperatura iría aumentando. Pero aquí la temperatura va disminuyendo porque el potaje se va enfriando. Entonces, ¿qué pongo? Un menos. Luego me dice, este segundo número es el ritmo de cambio de la variable dependiente. ¿Cuál es el ritmo de cambio? Pues si yo vengo aquí al problema, veo que el potaje se enfría 5 grados cada minuto. Pues ese es el ritmo del cambio. ¿De qué? De la variable dependiente. Es decir, de la temperatura. Grados centígrados es unidad de temperatura. Pues entonces, aquí, ¿qué pongo? El 5. Me dice que tengo un por. Pues pongo un por. Y luego viene la variable independiente. ¿La variable independiente cuál pongo? Pues el tiempo. ¿En qué? En minutos. Fíjense que la temperatura la puse en T mayúscula y el tiempo en T minúscula. Se suele expresar así, ¿vale? La temperatura en T mayúscula y el tiempo en T minúscula. Si ustedes se sienten más cómodos, pongan directamente temperatura y aquí pongan tiempo. No pasa nada. Y ya tengo la expresión. Ya la tendría. El apartado A ya lo tendría. Ahora me piden, en el apartado B, ¿qué temperatura tendré cuando han pasado 7 minutos? Pues solamente tengo que sustituir la T por 7, ¿vale? T cuando han pasado 7 minutos es igual a 100, 100, menos, menos, 5, 5, por, por, ahora no pongo T, pongo 7 y resuelvo 100, que es este, menos, que es este, 7 por 5, por 7 es 35 y 100 menos 35 es 65 grados. Pues, ¿qué temperatura habrá cuando han pasado 7 minutos? 65 grados, ¿vale? Está claro que si yo aquí preguntara, imagínense, la temperatura cuando han pasado 120 segundos, yo aquí no sustituyo por 120, tendría que pasar segundos a minutos, ¿vale? El tiempo en este caso tiene que estar en minutos. Y por último, nos piden, imagínense, yo me quiero comer el potaje a 40 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para comer el potaje? Copié los datos por detrás para no tener que estarlo cambiando, ¿vale? Fíjense que la temperatura son 40 grados y me piden el tiempo. Esta es la expresión que yo había calculado en el apartado A. Y entonces lo que tengo que hacer es despejar esto de aquí. Yo tengo que despejar la T, el tiempo. ¿Vale? Para eso, mi recomendación es que toda esta expresión la pongan a la izquierda para que lo que quiero despejar esté a la izquierda del signo igual y esto lo pasen a la derecha, ¿vale? De tal manera que ahora lo que quiero despejar lo tengo aquí. Esta igualdad se cumple. Esto de aquí, esta expresión de aquí es lo mismo que esta expresión de aquí, de la misma manera que si yo pusiera que 2 al cuadrado es igual a 4 y luego digo, bueno, pues 4 es igual a 2 al cuadrado. Cuando pongo lo de la derecha a la izquierda y lo de la izquierda a la derecha, la igualdad se mantiene, ¿vale? Una vez que tengo esto, yo quiero despejar la T, ¿vale? Pues lo hago en dos pasos porque si no me voy a perder. Primero lo que hago es que despejo, o sea, echo este 100 que está acompañando a la expresión, lo mando a la derecha. Aquí está sumando, pues pasa restando. Por eso lo que me queda a la izquierda es menos 5T igual a lo que estaba al otro lado del signo igual, que lo dejo igual, la T mayúscula, y ahora el 100 que estaba sumando pasa restando. Y en el segundo paso, la T que está, perdón, el menos 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces escribo el primero lo que está al otro lado del signo igual que es T menos 100 y el menos 5 que está multiplicando pasa dividiendo. Aquí sustituyo la T por los 40 grados que me dan en el problema, menos 100 partido por menos 5. Hago primero lo de arriba, 40 menos 100 que da menos 60, cuidado con los signos, partido por menos 5. Menos por menos da más, que no lo puse, y 60 entre 5 da 12. Por lo tanto tengo que esperar 12 minutos hasta poderme comer el potaje a la temperatura que quiero. Bueno, espero que esto les haya servido de ayuda. Venga, un saludo.